¡Muy buenas chavales! Soy el Kiwi, bienvenidos a mi canal y hoy lo que traigo es Didisland. Ya sabéis, Didisland es el juego este de los zombies y tal, ¿no? Que hay que matar zombies. Y bueno, hay que sobrevivir, más que nada. Y bueno, vamos a elegirnos al personaje con el que vamos a jugar. Aquí tenemos a Logan, experto en armas, arrojadizas. Tenemos a Pruna, a Purun... Perfecto, a Purna, experto en armas de fuego. A Sean, experto en armas afiladas. Y a Sanbe, experto en armas contundentes. Y el negro mola, el negro mola mucho. Fijaos qué pedazo de pepino que tiene ahí para pegar a la gente. Vamos a elegirlo. Bueno, nos cuenta su historia. Una partida. Sí, venga, empezamos. Bueno, estamos como en una isla o algo de eso va a la historia, ¿no? Como que estamos en una isla, Didisland. Aisla mes isla, ¿no? Para los que no lo sepáis. Y bueno, pues es que... Aparecemos en medio de un apocalipsis zombie, ¿no? Como en todas las series, o como en casi todas las series, o casi todas las películas de zombies que se aprecien. Empezamos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, tío? Me he metido un trippi por la noche. Me he quedado que ya no sé dónde estoy. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, los controles. Bueno, estoy jugando con un mando de Xbox. Y bueno, los controles son normales, tranquilamente. A ver, aquí tenemos una pedazo de cabeza. Estructura africana. Y bueno, vamos a ver lo que hay por aquí. ¿Qué es esto? Botiquín mediano. Vamos a pillarlo. ¡Ey! Mira las piernas del negro. ¿Un baño? Menos mal que está limpio, tío. Como hubiese un truño ahí sería para matarlos. Vale, nada. Voy a intentar hacer un long play de este juego. Y bueno, quizás partirlo en varias partes. Porque es un juego que la verdad me gusta bastante. Así que... Bueno, pues eso. Un long play. Vamos a ver cuánto dura esta vez. Vamos a abrir esta puerta. Bueno, los gráficos... Decir que están en... A la mitad. Y la verdad se ve perfectamente esto. A ver qué hay aquí. Tío. ¿Qué te pasa, tío? ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Tío, puto asco. Se le está saliendo el ojo. ¿Qué hay? Vamos a abrir el cajón. Y filturón. Pues venga, pues nada. No, no sé. No tienen aquí televisión ni nada, ¿sabes? Madre mía. Vamos. La sombra del negro. ¡Hala! Fijaos, fijaos que... Ni se mueve y hace... A ver. Aquí hay seis pavos. Abrimos. Y aquí hay... ¡Chatarra! Trece pavos. Y... A ver. Esto es el baño. Tío, no me mola nada la musiquita esa que se... ¡Ey! No me mola nada la musiquita esa que se escucha de fondo. La verdad, es un poco estresante. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué hay? A ver, perdonad un momento. Ahora, ya estoy aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, sí, me he saltado un puñado de maletas, pero es que pienso que... No sé. Vamos a hacerlo más interesante. Sin nada. De por medio. Vamos a abrir puertas y ventanas. Y aquí qué hay. Me había aparecido una mano, tío. Y es una cartera. Con trece dólares. A ver... Así. Y... Así. Y... Así. Vamos. Bien. Una chancla, tío. Eh, aquí qué hay. Bueno, he abierto el armario. Perfecto. No problema. Vamos, por aquí. ¿Eh? ¿Eh? Guay. Vale. Aquí. Abrir. Encuentro el ascensor. Vale, tenemos que encontrar el ascensor, señores. Y... Aquí no está. No. Es que soy tonto y no miro el minimapa. Está por aquí. ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar... Que no conozco. Oh, una montaña. Mira todo qué bonito. Sambi. Original voodoo. Chilled. ¡Eh! 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 What the fuck? Eh... ¿Gente tirándose desde arriba? ¿Esto qué es? Aquí está. Esto es el ascensor. De hecho, marca que aquí. Abre la trampilla del ascensor. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no era un amigo, era un, era un, era un zombie. Te encuentras bien, no tienes temblores, chiebres, escalofríos, no. Tenemos que sacarte de aquí, perfecto. Lo que te diga, ¿vale? Tendrás que confiar en mí. Ok. Primero, necesitas guardar una arma. Search en la sala de almacenamiento de almacenamiento al final del corredor. Me movería si yo fuera tú. ¡Mam! ¡Es el infeccioso! ¡Ruque, ruque a la sala de almacenamiento! ¡Míralos, míralos, hijos de puta! ¡Otro! ¡Hostia! 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 ¡Corre! ¡Métete, métete, métete! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos! 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 Bien. ¡Ay, cabr... Me... ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? Eh... Vale. Bueno. Hasta aquí... Todo bonito. La isla muy bonita, por cierto. Eh... Todo fantástico. Los zombies muy... Muy muertos. Y eso está bastante bien. Cuando ves a un zombie que esté bastante muerto. Bueno, la historia parece interesante, ¿no? Parece enganchar. Vamos a ver... ¿Qué tal? Bueno, tío. Los tiempos de carga que son infinitos. Tu resistencia disminuye al correr, golpear con armas o recibir daño. Sin resistencia no puedes luchar contra no sé qué ponía. Muchas gracias por quitarlo. Los personajes ganan puntos de experiencia al derrotar a los enemigos y completando misiones. Guay. Esto es como subir de nivel y tal, ¿no? O eso parece. Aún supervivientes poseen armas únicas y muy poderosas. Pueden estar dispuestos a desprenderse de ellas a cambio de algo. Claro está. Vale, guay. ¿Sabes cuánto cerca estuvimos de perderte, chaval? Vamos a pillar... Vamos a... ¿Qué dices? Ah, que hay alguien fuera. Vamos afuera. ¿Tienes un arma, al menos? ¿Tienes encontrar un arma? No pasa nada, chaval. Aquí hay un arma. Un arpón. O un arpón, digo, ¿sabes? Un remo. A la de tres. Uno. Dos. Joder. Tres. ¡Mira! ¡Mira! Amigos. ¡Ay! Joder, tío. ¿Qué pasa? Que porque soy negro me venís todos a por mí. No te hagáis. El simple hecho de ser negro. Ven aquí. Tú también eres negro. Se me laguea, se me laguea. Mata, mata. Mata. Vamos a ver. Se me laguea, se me laguea. ¡Bru! Aquí tienen dinero y todos los muertos. Aquí hay otro. ¿Y qué pasa? ¿También eres negro como yo? Perfecto. Bueno, nos cuenta la historia, supongo. Es que vamos a pasar de ella porque soy un tipo duro. Acto uno. Perfecto. Te encontraste. Te lo ganaste muy mal. ¡Qué mal! Puntos disponibles. ¿En qué los puedo gastar los puntos disponibles? Supervivencia, combate y furia. De momento es nada. ¿Shinabashima hobby? ¿Damos una vuelta? No podemos salir. Me llamo John Sinamoy. Me llamo John Sinamoy. Jefe de los socorristas. De la radio me dijo que tenías problemas en el hotel. Vale, y ahora no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Acepto la misión. Dice, pasaporte a la vida. Trae la tarjeta de acceso de seguridad de la torre de socorro desde el bungalow. Dificultad, fácil, recompensa. 400 puntos de experiencia. Mod bate con clavos. Eso será, no sé, lo que ganas o quizás. Lo que llevas, no creo que sea lo que llevas. Vale, tío. Bueno, fijaos el arma como se ha quedado. Voy a cerraros la puerta, cabronazos. Que sé que queréis. Vamos a ver. Ahí va. Por aquí. ¡Eh! ¿Qué? Joder, por... ¡Yí! Por aquí. Vamos hasta a ver qué pone por aquí. Ocean Views, Bar, Pool, Hotel... Ocean Views, Bungalows. Tenemos que ir a los Bungalows. Vamos a los Bungalows. A ver, por aquí arriba... Bueno, la verdad es que el juego, fijado en los pedazos gráficos que tiene, es un juegazo. Juegazo, hueso, dicen. Porque yo probé y... Lo probé un poquito solo. Lo he probado más, mira. ¡Eh, amigo! ¡No quiero Biblia! ¡No quiero la Biblia! ¡Que no quiero la Biblia, te he dicho! ¡¿Qué diablos es esto?! Ya, buen... Te dije que no quería la Biblia. Y tú, tonto, ahí... ¡Que sí, que sí! Únase a los testigos de Jehová. Life, War, Pools, Hotel... Bueno, todo por aquí. Pues vamos por aquí. ¿Qué cojones? A ver... ¿Qué hay? ¡Toboganes! Vamos a subir. Vale. Vale, por aquí. ¡Al agua! ¿Esto es un muerto? Pues fíjate en el agua, tío. Más. Más. Mi arma está destruida. Y no sirve de mucho. Busca otra. Sí, pero ¿dónde? Porque con los puños como que... No sé. ¿Vamos a subir o no? ¿Por qué negro es este que no sabe subir? Subo por aquí. ¡Tío! ¡Mira las costillas! ¿Se le salen? ¡Hombre, ya! ¿Y dónde saco yo un arma ahora? Vamos a buscar un arma. ¡Pero tío! ¡Madre mía! ¡¿Por qué no llores! ¡¿Por qué no se quedan debajo?! ¿Y tú qué me has dicho eso, eh, permera? ¿Tú qué me has dicho eso, eh, permera? Te metes así... Cuatro gates. Mira, mira, mira. ¡Patada voladora! ¿Qué pone caminante? ¡Nivel 2! ¡Es un fucking caminante! ¡Walking! ¡Vaya caminante! ¡Pollas! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Ay! O sea, vale, sabe hacer de todo y no sabe subir un borde de una piscina. Perfecto, tío. Perfecto. ¡Ey! ¡Ese tiene un palo! ¡Me muero, tío! ¡Vamos! ¡Oh, me ha matado! El palo, el palo para mí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Tío! ¡Vamos! Por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡Quítate! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Cómo que martillo de clavos? ¿Esto cómo se utiliza? ¡Eh! No... No, no, esto es... ¡Eh! Misiones, inventario... Vale, guay. ¿Cómo cambió mi objeto del inventario? No tengo ni idea. ¡Guau, qué... ¿Qué estabas haciendo en la cama, eh? ¿Qué estabas haciendo en la cama? ¿Tú eres otro? ¿Otro de ellos? ¡Sí! Tío, es que si no le llego a dar... No, no, no. No le pasa nada. ¿Qué llevo en la mano? ¡Eh! ¡Jose, tío! ¿Qué estás aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mórete! ¿Estas cámaras? ¿Pero qué estaban grabando aquí, tío? ¡Tío! ¡Hola! ¡Mite agua en...! ¡Salía yo! ¡Salía yo que estaban aquí! ¿Pero qué haces tirando el suelo? ¡Ramba de cántaro! ¡Pero bueno! ¡Tierro! ¡Hostia! ¡Revive, revive, revive! ¡Black Power! ¡Tamá! ¡Coño! ¡Vale! ¡No quiero ir a los bungalows, tío! ¡Va! Desde que tengo la misión de ir a los bungalows. ¡Que me he agachado! ¡Sinqueré! ¡Vamos a hacer una patada voladora! ¡Ah! ¡Mile! ¡Total! ¡No, no! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¿Veis la barra azul que se va rellenando su subcansante? ¡Joder! ¡Y ahí estamos! ¡Ahora no puedo ni pegar! ¡Es que fijad la sombra como está el negrito! ¡Está como... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Quieres tú! ¡Vale! Por aquí... Por aquí... ¡Uh! No hay nada... Vamos mirando el suelo... ¡Aaah! Pero... ¿Qué pasa? Que solo... Se levantan cuando aparezco yo... En escena... Y encima tiene 10 pavos... Que... Te los voy a churrimangar, lo siento... Pero soy un gitano... Soy así... ¿Qué hay esto que... Bebida energética? Hostia, no... Pues sí que está buena, sí... O sea, parece que no, pero... Bueno, me hubiera comido mejor un arroz al horno... ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué pasa, tío! Hostia, dame el cuchillo, loco... Me viene perfecto... ¿Niquela? Mi mujer... Mi padre... Mi propio hermano... ¡Dios santo! ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que me mataran? ¿Por qué me miras así? No te estoy mirando, cabrón... ¿Qué diablos quieres? ¿No tenías elección, cabrón... ¿Y los has matado a todos? ¿Eh? Sí... ¡No! Oye, si no... Si no te puedo hablar del pincho... Si no... Mira... Se lo voy a clavar a tu hermano... O a tu padre... Míralos, aquí están... A toda tu familia... A toda tu familia... ¿Este qué? ¿Este está deshecho? ¡Ah! ¡Qué asco! Vale, guay... Ya llevo una tubería oxidada... Y sigo sin saber dónde tengo que ir... A los mungalocs, supongo... ¡Pero sí que llevo un machete! Eso parecía, ¿no? ¿Dónde está aquí? ¿Qué he cogido? ¡Dentro de los arbustos! Tengo que ir a la torre... Tengo que ir a la torre... No sé qué... Torre de... ¿Eso dónde estará? Está más... En la zona alta, supongo, ¿no? Ir con cuidado... Porque te aparecen en cual... Eso, eso, eso... Está... He escuchado como... Lamentos... Y torturas... Bar... Estoy en el bar... ¡Uf! ¡Uf! A ver... ¿Son... Son mis asquerosos? O sea... Mi pregunta es... ¿Cómo saben... Eh... Utilizar... Los pinchos y los cuchillos? ¿Por qué no los tiran? ¿No los sueltan? Vamos ya con el cuchillo... ¿Quién está dando golpes? Hostia... ¿Tú qué quieres? ¿Pirata? Bueno, tío... ¿Y un arroz al horno? Por favor... No, a mí son... Sin existencias... Perfecto, me parece perfecto... El rey es mi padre... Eh... Consigue un trago para Stan Lee... Dificultad fácil... Recompensa 400 puntos de experiencia... Dinero... Bien... No tengo ganas de volverme... Perfecto... Pues bueno, chicos... Vamos a dejarlo en esta misión... Ya sabéis, tenemos que completar esta misión... Y bueno... Pues nada, espero que os haya gustado... Ya sabéis... Like y favoritos... Os suscribís si no lo estáis para más y mejor... Y nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...